Tenía una vivienda alquilada en 500 euros y el inquilino que tenía, después de cuatro meses pagándole, le dijo no puedo pagarte, me ha echado del trabajo y si quieres que me vaya me tienes que devolver los cuatro meses que me has dado. Eso son 2.000 euros, ¿no? Y me llamó, oye Juan, ¿qué hago? Voy, lo denuncio, lo echo a la calle. Y digo, mira, si te ha pedido 2.000 euros nada más, dáselo y que salga por la puerta y empezamos de cero. Porque hoy en día, si él te dice que no me voy, no me voy y tampoco te va a pagar. Vale, has perdido esos cuatro meses, pues mira, borrón y cuenta nueva. Ahora esa misma vivienda, desde 500 euros que la tenía alquilado él, yo se la he alquilado por 650. A lo mejor pasa un año y más o menos recupera un poco lo que ha perdido en esos cuatro meses primero. Y también lo hemos hecho con un seguro de impago, hemos hecho a dos personas funcionarias. Al final, oye, pues hemos conseguido un mejor inquilino, no hemos quitado ese gran problema que tenía, porque no era poco, que la persona no se vaya de tu vivienda puede estar 18 meses, 24 meses y que la ley lo respalde. Así que evidentemente, como comentabas, pues es un gran problema lo de la vivienda. Gracias.